¡Urra SIEME! ¡Urra SIEME! ¡Urra SIEME! ¡Urra SIEME! ¡Urra SIEMEDE! ¡Ururo! ¡Gracias! 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 No, no, no... ¡Bien! Me sué loco, nunca puedo zoar a los caras que son báridos o que hacen por la vaga. Vamos, no es solo, no le das popas. No, que están por la vaga. No es capa no cenar con ustedes, también. Ellos solo perderon un bagunito, aunque hay algo así. A la nariz. Pero yo me gustaba. Nesas flores hay 54 metros, de decorada. ¡Suscríbete al canal!